En este momento está hablando el Presidente del Comité Interinstitucional, el Rector de la Universidad, Gabriel René Moreno. Escuchemos. ...el año 2023, pero todos estos elementos técnicos no han sido considerados y habíamos denunciado públicamente que hemos ido a discutir contra una pared que no entiende razón. Entonces, está en manos del Presidente, está en manos del Presidente promulgar un nuevo decreto supremo que fije la fecha de realización del censo, está en manos del Presidente pacificar este país, está en manos del Presidente de que también tome una determinación para que pacifique Santa Cruz, que ha estado peleando no un censo para los cruceños, sino un censo para todos los voluntarios. ¿Con esta promulgación en 2024 pierde Santa Cruz, doctor, por favor, con esta promulgación en este decreto de 2024? Yo creo que el fondo, en el fondo, no pierde. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos planteado que los resultados, primero, sirvan para la nueva redistribución de escaños. Habíamos planteado que los resultados sirvan para que, a partir del 2024, se distribuyan los recursos económicos. Habíamos planteado que los resultados se conozcan en el año 2024, porque recordemos que el gobierno había planteado que los resultados se iban a conocer recién entre el 2025 y el 2026. Eso implicaba que los resultados no iban a ser considerados para las próximas elecciones del 2025. Creo que el sacrificio del pueblo cruceño ha valido la pena y hemos conseguido eso. Sin embargo, el tema es que las fechas de realización del censo no hemos conseguido. Pero además también hay que considerar, cada día que pasa, es un punto en contra para nosotros. ¿Por qué? Porque el calendario que ha presentado el Comité Técnico Interinstitucional no es fijo. Eso se va a ir moviendo en la medida que vaya pasando el tiempo. Y creo que el gobierno, ahí sí, no hicimos una lectura correcta, nos emborrachó con esa socialización en todos los departamentos y no tomamos de repente las acciones que deberíamos tomar. ¿Para qué? Para que el gobierno no gane tiempo y nosotros no perdamos tiempo para ajustarnos. Esto fue consensuado, rector, y con el Comité Técnico, con el gobernador y con las autoridades. ¿Quién ha retrocedido? ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha perdido? Yo creo que al final de cuentas están ganando todos los bolivianos. ¿Por qué? Porque todos los resultados van a servir para que a partir del 2024 nosotros, como universidad, como municipio, obtengamos una mayor coparticipación. Pero también va a servir para que los municipios, para que la gobernación, para que el gobierno tenga la información adecuada, oficial, para definir políticas de desarrollo, para que se pueda atender de repente a esos municipios que en este momento están quedándose sin habitantes y están migrando al eje central del país. Eso es lo que vamos a ir recabiendo este domingo, doctor. Y vamos con una fecha ya definida, ¿se va a debatir esta fecha o se va a quedar abierta? ¿Qué va a pasar de mantener esta medida de presión que estamos hasta ahora, ya 21 días? No quisiera anticipar cuál va a ser el resultado del cabildo. No quiero anticipar en este momento cuáles van a ser las preguntas, porque eso, vuelvo a insistir, corresponde por respeto que lo mencione el presidente del Comité Cívico. Lo que sí, yo he mencionado que el pueblo tiene que tomar la palabra. Las preguntas que seguramente el Comité Cívico va a hacer en esa instancia democrática, va a ponerse a consideración de los asistentes y ahí obviamente se tomarán las determinaciones o por último, ¿qué es lo que sigue de aquí en adelante? Rector, es una pregunta abierta la que le hice. ¿Esto ha sido consensuado con las diferentes autoridades o es una apreciación personal? Bueno, vuelvo a insistir, el llamado al cabildo no es competencia del Comité Técnico de la Universidad. Nosotros somos parte del Comité Interinstitucional, pero no tenemos competencias para convocar a cabildo. Entonces, el dueño del cabildo, quien convoca a cabildo, es el Comité Cívico. Nosotros hemos venido aportando durante todo este tiempo con un trabajo técnico, académico, y vamos a seguir en esa línea. Obviamente que no podemos cerrar los ojos ante un momento difícil para el pueblo cruceño. Estamos sacrificándonos 21 días, 21 días que está paralizada esta locomotora de la economía a nivel nacional, 21 días que el pueblo cruceño está en las calles. Entonces, creo que hay que hacer una evaluación objetiva y corresponde trasladarle la palabra y la decisión al pueblo que ha venido disciplinadamente cumpliendo este... ¿Qué pasa con la huelga de hambre? Por favor, usted anunciaba una huelga de hambre este fin de semana junto con los universitarios. ¿Esto se mantiene debido a que se ha adelantado el cabildo? Mire, yo había planteado una huelga de hambre. ¿Por qué? Nosotros le decían no podemos cerrar los ojos ante un hecho que es real, un pueblo que se está sacrificando. Y yo planteaba, yo planteaba de que los líderes también debemos sacrificarnos por el pueblo, debemos mostrarle a ellos que estamos con ellos, que estamos dispuestos también a sentir lo que ellos están sintiendo. Entonces, yo decía, hay que entrar a una huelga de hambre, hay que acompañarlo al pueblo en este sacrificio. Si bien nosotros hemos venido trabajando en los aspectos técnicos, pero queríamos estar al lado del pueblo. Entonces, obviamente que la dinámica que está tomando este acontecimiento hace que por ahí podamos reconsiderar la medida. Sin embargo, nosotros seguimos firmes de que los líderes tenemos que también mostrar un sacrificio al pueblo. ¿No preocupa esto, rector, que usted saque esto a la luz y que las autoridades no hayan salido todavía a hablar de esta posición, de este cabildo que iba a domingo? ¿Aún no han salido? Vuelvo a insistir, por favor. No soy yo el que convoco al cabildo, es el comité cívico. Si usted le pregunta al presidente del comité cívico, seguramente él le va a poder aclarar los motivos, qué pregunta, todo lo por medio. ¿Usted es parte del comité interinstitucional? Por favor, vuelvo a insistir, no es decisión de la universidad, por favor. Es el comité cívico, es el comité cívico el que convoca. ¿Rector, con el censo 2034? Entonces, yo creo que corresponde, y eso es lo que hemos hecho, nosotros dar un informe al comité interinstitucional. Y seguramente hoy, al mediodía, nuevamente vamos a volver a repetir para hacer una exposición ampliada del informe. Entonces, el comité cívico está en su competencia convocar a un cabildo. ¿Con el censo 2024, que Santa Cruz pierde y gana? Yo decía que con el censo ganamos todo. Sin embargo, hasta el momento no hemos conseguido que sea el 2023, pero con el censo todos los bolivianos van a ganar porque primero vamos a saber cuántos somos, cómo vivimos, cuáles son las condiciones en las cuales se habita este pueblo boliviano. Pero además, los resultados, yo les decía, va a permitir tener una herramienta poderosa de planificación del desarrollo. Lo último, doctor, por favor. Haciendo sus declaraciones ante el avance que se ha tenido, el cambio de agente que le ha dado el gobierno conforme al censo, se podría sorprender entonces el...